hola a todos queridos amigos de youtube como están el día de hoy no se pierdan el vídeo que tenemos para todos ustedes ya que estaremos realizando las pruebas aquí en la calle con este hermoso mini componente que tenemos por aquí que es el lvt sony dr6 más conocido como el rinoceronte así que no se pierdan el vídeo veanlo hasta el final y vámonos con la intro a todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo vídeo no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y que vean el contenido que tenemos para todos ustedes no y si ya están suscritos al canal qué bueno qué alegría tenerlos de regreso para que vean el material que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy este patito como es fin de semana pues no está se fue de parranda y el día de hoy les vamos a presentar esta prueba que muchos nos han pedido de este mini componente brutal de la línea lvt de sony que es el lvt dr6 más conocido como el rinoceronte como muchos de ustedes ya saben no queridos amigos aquí está con nosotros un mini componente que se caracteriza por tener una calidad de audio muy buena una calidad de sonido tremendamente buena comparación de sus modelos y sus hermanos no de la misma familia y además de que tiene una excelente potencia a medida que vamos pasando con las pruebas de audio que hacemos aquí en lugar abierto o en este lugar que es esta avenida nos vamos dando cuenta de que pasan las generaciones de los lvt van yéndose haciendo más modernas y pues la potencia aumenta en este caso este sony dr6 no es la excepción tiene una excelente potencia para poder manejarse en un lugar como este también es una avenida donde todo el tiempo pasan vehículos haciendo bastante ruido y en pruebas previas que estado haciendo suena muy bien la verdad suena muy bonito y muy agradable vamos a hacer las pruebas de inmediato con los musicales que ustedes ya conocen sin más vuelta que darle aquí vamos a utilizar un cd y está cargado el mismo la ecualización que vamos a utilizar tal vez no se ve muy bien en la pantalla pero vamos a poner en flat el superwoofer en modo high no sé si se note por ahí a ver ahí está hay y el modo del superwoofer lo vamos a poner en modo music el volumen lo vamos a dejar permanentemente en 25 y vamos a utilizar a la vez decidí el bluetooth también para reproducir música como saben vamos a utilizar música con derechos de autor sin derechos de autor para hacerlo más entretenido no sin más que decirles queridos amigos utilicen sus mejores audífonos o minicomponente para tener una mejor experiencia auditiva y vámonos con las pruebas dime yo música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!